Ey, papi te habla Yadier en Incomparable y te presento a dos nuevos exponentes del género Heysel y Nael, Zumba Tsunami Desde que le di, yo no sepe de ella coge el inicio de mi Me llama por las tardes y por las noches pa' que la vaya a buscar No, 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 no quiere, no quiere de mas nadie Solo quiere de mi, porque yo soy el único que la lleva a la espacita Pero es que pienso que es esquizofrénica, no es masoquista Es que le doy, se pende y después regresa Yo soy el que le doy, doy, doy y no se quita Y de mi siempre necesita Pero pienso que es esquizofrénica, no es masoquista Es que le doy, se pende y después regresa Yo soy el que le doy, doy, doy y no se quita Y de mi siempre necesita Ey, a mi me llama la peladita Cuando se encuentra en celo Ella me pide que la agarre por pelo Que le meta en la cama y terminemos en el suelo Dime mas, hablame mas Grítame mas, haz lo que tu quieras mas Tu sabes quien yo soy El que te toca completa El que tiene la receta El que te hace cosquilla y te hace moniqueta El que te hace esas miles de posiciones Quien en cama su trae esta El que te toca completa, el que tiene la receta El que te hace cosquilla y te hace moniqueta El que te hace esas miles de posiciones Quien en cama su trae esta Y de tantos que hay Ella solo quiere de mi Por eso es que le doy, doy, doy como él Pero es que yo le doy, doy, doy como él, como él Pero el que pienso que es esquizofrénica No es masoquista Es que le doy, se pende y después regresa Yo soy el que le doy, doy, doy y no se quita Y de mi siempre necesita Yo pienso que es esquizofrénica O es masoquista Es que le doy, se pende y después regresa Yo soy el que le doy, doy, doy y no se quita Y de mi siempre necesita Desde la primera vez que yo te disframo La cámara me llama como tu me tentaba Y es que no es la meta que tiene la gana Verla que al rato me llama Es que ella sabe que tengo la fórmula graduada Y detallada pa' la mojada y calentada Yo soy lo que yo tengo que hacer en la cama Por eso aunque pase el tiempo tú me llamas Es que ella sabe que tengo la fórmula graduada Y detallada pa' la mojada y calentada Yo soy lo que yo tengo que hacer en la cama Por eso aunque pase el tiempo tú me llamas Que no se haga la tonta Desde que le di Yo no sé que ella con iludicio de mí Me llama por las tardes y por la noche Pa' que la vaya a buscar Y no, 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 no quiere No quiere de más nadie Solo quiere de mí Porque yo soy el único que la lleva a la espacita Pero yo pienso que es esquizofrénica Es masoquista Es que le doy se pende y después regresa Yo soy el que le doy, doy, doy y no se quita Y de mí siempre necesita Yo pienso que es esquizofrénica O es masoquista Es que le doy siempre rey y después regresa Yo soy el que le doy, doy, doy y no se quita Y de mí siempre necesita Ey, yo se los dije Que pa' lo bueno se tarda Pero siempre está presente Hazel y Nahel, los sobresalientes Yo, Hazel y Nahel Yadier el incomparable Otherworld Entertainment Tiger Music, Tsunami Records Coco, Georgie, CM Y mis productores Yassi y Gabi, Los Metálicos Sobresaliendo en cada momento y en cada instante Ey, Selena, ey Otherworld Entertainment